Anochece y pienso en ti ¿Dónde estarás? Manda un mensaje, una señal Tú eres la que me domina Y cumple todas mis fantasías Y es que tú, sólo tú Cobra mis heridas Y mis noches de agonía Y es que tú, sólo tú Cobra mis heridas Y mis noches de agonía Vida mía Ok, tú eres la que domina mi mundo La que a veces me hace cambiar de rumbo Yo quiero estar contigo un momento Dale mamacita, tú no pierdas el tiempo Ok, estoy pa' ti y tú estás pa' mí Dale baby, yo te quiero hacer feliz Quiero que tengamos los dos juntos Dale mamacita que tú eres mi vida Tú eres mi vida, mamá Esta noche yo te voy a dar Sin parar, sin frenar Y es que tú, sólo tú Cobra mis heridas En mi noche de agonía Y es que tú, sólo tú Cobra mis heridas En mi noche de agonía Y es que tú, sólo tú Cobra mis heridas Y es que tú, sólo tú Cobra mis heridas Ahora mi amor es este día Porque tú, sólo tú Porque tú eres mi vida Porque tú eres mi vida Tú eres la que me motiva Lo que me motiva Vamos a hacerlo otra vez Dale mami, dale que tal Y es que tú, sólo tú Cobra mis heridas En mi noche de agonía Es que tú, sólo tú Cobra mis heridas En mi noche de agonía Que És que tú, sólo tú Cobra mis heridas En mi no Anochece y piensa en ti, ¿dónde estará? Manda un mensaje y una señal Y es que tú, solo tú, curas mis heridas en mis noches de agonía Y es que tú, solo tú, curas mis heridas en mis noches de agonía Vida mía